Que tiene liga en la institución, yo que será un día, pero que no va a pegar la lotería Todos ellos son los que piden que jueguen, que respira tú, nunca lo piensas yo Te necesito de tu amor, que nunca lo piensas yo Te necesito de tu amor, que nunca lo piensas yo Te necesito de tu amor, que nunca lo piensas yo Te necesito de tu amor, que nunca lo piensas yo Te necesito de tu amor, que nunca lo piensas yo Te necesito de tu amor, que nunca lo piensas yo Te necesito de tu amor, que nunca lo piensas yo Te necesito de tu amor, que nunca lo piensas yo Te necesito de tu amor, que nunca lo piensas yo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!